Inés García García 303 Ustedes son García, ¿no? Sí, pero el Ramoncito también es García Me fascinó el hecho de que fuera una comedia Y que fuera luminoso Como los personajes queribles Y lo único que le dije fue que esperaba cumplir su sueño Porque es eso, es eso Nosotros lo único que hacemos es prestar el instrumento La emoción para el sueño del director Acá no le entregamos los chicos a cualquiera, ¿eh? ¿Qué pasa, Pedro? Pasa que estos pelotudos nos cambiaron la nena, eso pasa No cambiaron la nena Cuando uno escribe tiene la posibilidad de generar esa catarsis creativa Que después se acomoda y se hace algo, sí, con suerte, ¿no? Y todo eso salió y estaba muy presente Digo, la construcción del personaje de María Que es una abuela, una mamá, una suegra Que es todo eso que conocemos mucho Porque es una abuela, una mamá, una suegra muy argentina Muy, este... Digo, eso fue hermoso crearlo Y María darle el cuerpo Y terminarlo con esa pincelada mágica Fue exquisito Yo ya había trabajado con Pablo Y había hecho un personaje muy chiquitito En La vieja de atrás Que era una película anterior que él había dicho Había hecho Y... Y... Me había dicho en su momento Me dice En unos años te voy a volver a llamar Para que trabajemos juntos Lo cual lo prometió Me llamó Me dijo Tengo un guión para vos Es el personaje Sos mi Carmen Le dije Bueno, a ver No me pongas esta presión Lo leí Me encantó Me pareció hermoso Que se contaba de una manera Que ya estaba todo dicho desde el guión Me remitía mucho a mi ciudad Me parecía que era una comedia Como... Con personajes muy, muy transparentes Muy bondadosos De que... De que no existía la maldad Y... Hablé con él Le dije que sí Que me encantó Estamos enamorados de la historia que contamos Y que queremos compartir En este caso Para que la vea la gente Me encantó Me encantó también Que me convoquen para comedia Que no suele suceder en cine En tele Por ahí sí Pero en cine no Y... Y eso ya fue como No hay que lir Y... Y me gustó mucho el el elenco Yo con Brenda no había trabajado La conocía Pero no, no habíamos trabajado juntas Y... Y fue feeling inmediato Está buenísimo Eso cuando pasa Eso es mágico Es genial Con Luciano sí Habíamos trabajado bastante Eh... Pero hace mucho Y... Y bueno No sé Son actores que me encantan Y... Y con María Leal también O sea como que me... Me gustó mucho el elenco Y me tiré de cabeza Me encanta Contar otra historia Otra cosa Agradecí mucho que Pablo Piensa en mí para este rol Me suele llamar más para los villanos Para seres un poquito más oscuros O más complejos Eh... Y eso ya me gustó Luego leí el guión Y me interesó mucho el género Género transitado por ahí en otra época De cine nacional Y volver a hacer una comedia blanca Pura De seres Sencillos Simples Muy humanos Me interesa un montón Me interesa un montón